Hace varias horas un voraz incendio consume los cerros que rodean el casco urbano del municipio de San Mateo, Boyacá, ubicado al norte de este departamento. Personal de la defensa civil, la policía y también miembros de la comunidad intentan sofocar la conflagración que hasta el momento se cree ha consumido unas 10 hectáreas de bosque nativo y amenaza con llegar al casco urbano de la población. Pero pese a que el incendio está controlado en un 35%, hasta el momento las autoridades del municipio hacen un llamado tanto a la gobernación como a otros municipios para que les presten la ayuda necesaria, ya que San Mateo no cuenta con un cuerpo oficial de bomberos que se pueda hacer cargo de este tipo de emergencia.